Mírenos. Por fin nos fuimos de la isla. Plausos. ¿Qué es eso? Esto no parece Costa Rica. ¿Y este lugar qué demonios es? Tendremos que averiguarlo. No, no es posible. ¿A dónde se la llevan? ¿Y yo que creí que Nublar era el lugar más raro que había visto? ¿Qué es eso? Un tigre dientes de sablo. ¿Ese es nuevo? Algo me dice que no deberíamos entrar ahí. Significa que obviamente vamos a entrar. Vamos. No hayAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAY